Lunes 27, 6 y 50 Regresemos a un mundo mejor Sin necesidad de haber ejercido mayor uso de la fuerza Después de varias horas de tensión, la calma retornó al penal de Huancayo No se registraron heridos Hola mi gente de Estendigmas, el programa Estoy Guerra no salió al aire Los seguidores de este programa deberán esperar por un tiempo indefinido Ya que la producción de este programa decidió a última hora Postergar el regreso del conocido programa reality de TV La producción de Estoy Guerra anunció que solo saldrán cuando la cuarentena acabe Y no antes Como ellos pensaban que no iba el presidente Martín Vizcarra Anunciar el aumento de la cuarentena Publicitaron su programa Pero también pudo haber sido Por la gran cantidad de críticas de las redes sociales Por parte de la población peruana Que no miraban con buenos ojos el regreso del programa Muchos usuarios así opinaban Yo pienso que esos espacios vacíos Pudieron ser ocupados por programas que den clase de aula Historia, geografía, cívica que tanto hace falta Así apoyan y dan ejemplo de canal Y no solo pasaría en noticias lo mal que estamos en educación Tienes toda la razón Si las personas que más necesitamos Porque muchos de nosotros somos padre y madre a la vez Y no podemos trabajar por acatar la cuarentena Porque otros si pueden tener ingresos Como si lo necesitaran como nosotros No es justo Estos fueron algunos comentarios de las redes sociales Esto pudo haber influido Que los directivos y productores de este programa Piensen dos veces de volver a la pantalla Aunque este programa tiene muchos seguidores Parece ser que tendrá que esperar hasta mayo O quien sabe cuándo Para volver a ver este programa al aire Esto sería todo Gracias por ver el video Hasta la próxima